Francisca, acaba de llegar Luciano ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué la cambiaron de clínica? Escúchame, por favor, un minuto Después de todo, mis advertencias no fueron en vano Lo siento mucho, pero Francisca acaba de perder su hijo Mi amor está cayendo profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos 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 Amame, 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 amame Amame Bueno, lo siento muchísimo, pero un accidente así siempre resulta fatal en los primeros meses Por favor, Luciano, la escucha Mira, ella... Yo le ofrecí quedarse acá en la clínica Pero ella insiste... Lo único que repite es que quiere volver a su casa, ¿entiendes? Entonces te pido que tú, por favor, seas muy delicado Y la cuides muchísimo Necesita compañía, mucho cariño Ha sido un golpe fuertísimo ¿Entiendes? Emocionalmente está destruida Y en cualquier momento podría entrar en shock Ten cuidado, ¿ya? Ya, muchas gracias, hasta luego No, ni en su departamento, ni en su casa está Qué raro, dijo que iba a llamar A lo mejor la bruja no lo dejó llamar Bueno, habrá que esperar un poco Oye, ¿saben? Yo me tengo que ir ya Carmen, ¿te voy a dejar a tu casa? Espérate, Daniela, ¿quieres que me quede contigo? No, no te preocupes Yo quiero descansar y pensar un poco Oye, cualquier cosa que sepa Luzano te llamo, ¿ya? Ya, y si quieres me puedes avisar a mí también Ya, amiga, gracias Se pasaron Chao Atención usted que está en la casa Porque se va el auto cero kilómetros Ustedes son los primeros en participar Rodrigo, damas de compañía Pregunta ¿Cuál era la actriz que protagonizaba el film? Casa Blanca Son 20 segundos los que tienen para responder Mucha atención No, piensen bien lo que va a decir Son 20 segundos ¿Cómo se le ocurre preguntar el nombre de la actriz? ¿Quién se acuerda el nombre de la actriz? ¡Sailan, please! Estoy peli, peli concentrado ¿Qué va a decir? Que la señora Livia le ha pedido a la vela y domina Pero la madre, ¿qué va a saber? Pero, please, please, estoy pensando Bueno, si usted no está concusando No les queda nada, no les queda nada Atención, se les ha cumplido el tiempo Nos vamos al otro sector Mucha atención, señora Livia Les repito la pregunta Tranquilidad, no se pongan nerviosas Pregunta para el auto cero kilómetro ¿Cuál era la actriz que protagonizaba el film? Casa Blanca Ingrid Bergman La mamá de Isabela Rossellini Tienen 15 segundos, le quedan solamente 15 segundos, atención ¡Ingrid Bergman! ¡Respuesta correcta! La primera respuesta es correcta Y van a seguir entonces En competencia de tranquilidad Porque siguen en competencia Pero el auto cero kilómetro todavía no es de ustedes Entonces, me tienen que responder ahora esta pregunta final Mucho, y mucha atención Diga el verdadero nombre de Marilyn Monroe Y nombre dos películas en las que ella haya participado Normal jeans, igual que los jeans ¿Y las dos películas? La comisión del séptimo año Y los hombres las prefieren rubias La respuesta es correcta ¡Se han ganado el vehículo! ¡Se han ganado el auto! Ahí está el auto cero kilómetros Yo parecía la Marilyn Monroe Tiene mucho de ella, sí Vaya, ahí está el auto cero kilómetros Se lo han ganado para ustedes Ahí está El aplauso, entonces El aplauso fuerte para que se han ganado este auto Cero kilómetros Y usted también se lo puede ganar Concurso en nuestro programa Y se podrá llevar un auto tan precioso Tan hermoso como ese ¿Ya lo sabe? Sí, sí La próxima semana con un concurso tan interesante como este Gracias Buenas noches ¡Vamos! Sí No se quita tanto, pero don Antonio ¿Pero cómo no voy a quitar? Si no, no vieron al Jota Yo estaba demasiado pendiente de la señora Livia Finalmente se lo ganó Se lo ganó, don Pepe, se lo ganó Ahora vamos a poder ir a la tanquería en auto Antonio, Antonio, el auto es de la señora Livia Pero si es lo mismo, no más Ella nos va a prestar el auto, ¿no es cierto? Y don Pepe, ¿no está contento con esto? Claro que estoy feliz, pues Pero por supuesto que debería estarlo, pues El auto les va a ayudar para sus planes futuros con la señora Livia Claro, sin duda Bueno, ¿y ella vendrá manejando el auto? No, 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 ella no sabe manejar No, no sabe manejar ella, no ¿Y si maneja Juanito? No, ¿cómo se te ocurre? Yo los voy a ir a buscar Por ningún motivo, Antonio, tú no te mueves de aquí No, si me voy a mover y me va a acompañar don Pepe ¿Qué me parece? Amigo mío, lo siento mucho, pero yo le prometí a Livia que le iba a esperar aquí Bueno, entonces yo lo acompaño a don Antonio Mauricio No se preocupe, se me hace lema, yo sé manejar Ya, 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 perfecto Se lo va a perder don Pepe, ¿ah? Ya, pues vamos, Antonio Vamos, 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 vamos Chao Adiós Ese era su lema No se ponga así, no se preocupe, ya Van a volver luego Es que usted no sabe cómo es Antonio con un auto ¿Quiere un cafecito, don Pepe? Así aprovechamos de conversar un rato Encantado Ya, lo voy a buscar, permiso De pronto no sabía qué hacer, me sentí mal Américo y lo único que se me ocurrió fue llamarte Me hiciste muy bien, tienes que descansar, es un problema nervioso, son demasiadas tensiones Sí, cuando te fuiste me empecé a sentir un poco mareada y débil Ahora me siento un poco mejor Lo siento No debí haberte hablado de ese modo La verdad es que No sé qué pasó Américo Tú Tú empezaste a hablar de unos problemas en la oficina Sí, pero no es el momento de hablarlos ahora, Regina Tú necesitas descansar y yo necesito ir a ver a Luciano Ah, no ¿Por qué no te quedas un rato más conmigo? La verdad es que no me siento del todo bien Regina, la verdad es que Quédate, por favor, Américo Permiso ¿Aló? No, caballero, está equivocado Parece que esta va a ser una noche muy larga Dame otro Ok Hola 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 ¡Suscríbete! Perdimos a nuestro hijo Ahora me voy a quedar sola No te vas a quedar sola Voy a estar contigo Yo lo único que quería es que tú fueras feliz Pero todo salió mal No te preocupes ¿Por qué tenía que pasar todo esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Danielita? No puedes dormir Luciano Ay, mamá Si supieras todo lo que siento No sé cómo explicarlo, pero Estoy segura que él es para mí ¿Me entiendes? Te entiendo Yo sé lo que tú piensas, pero uno no puede luchar contra lo que siente A veces hay que hacerlo, sobre todo si eso te va a hacer daño Ya, mi niñita Ya Duérmese tranquilita, ¿ya? Ya Descanse, mañana va a ser otro día Ya Ya Chao Chao, buenas noches Buenas noches Luciano Ah, Carmen Hola ¿Qué cosa? ¿Un auto? Sí, la señora Alíasa lo ganó Déjame hablar que yo manejo mal la información Aló, Daniela Sí, nos ganamos el auto, compadre Nos ganamos el auto Sí ¿Cómo? En el concurso de la televisión Que no lo viste Sal de aquí, picante Ya, pintamono Sale Ya, pues Jota, cuéntame ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba ahí Entre medio de la gente ¿Sabes quién es el ambiente de la televisión? Uno tiene que imponerse, compadre Claro Entonces, de repente Se acercó un tigüe Me dijo ¿Tú soy de la John Lennon Band? Y le dije Sí, yo soy el Jota Claro, me dijo Lo andaba ubicando Porque necesito músicos para la televisión ¿Quién es mentiroso, Jota? Oye, en serio, compadre En serio No Te lo juro Bueno, si no tenés mucho ánimo Seguimos hablando mañana Mira No te preocupes, Daniel Ya Ya Yo le voy a mandar tu felicitación A la señora Libia ¿Ah? ¿Ella? No, no está muy contenta Fíjate Pero ¿Cómo? Yo pensé que Pepe Me iba a esperar aquí Fue de lo más extraño Fíjese, señora Libia Yo estaba conversando con él Y me paré a prepararle un café Cuando volví ya no estaba Y la carmencita que venía recién llegando Me dijo que no lo había visto Debe haber estado apurado Pero puede ver el auto mañana Cuando lo traigan Es que yo quería verlo ahora Lo ve después, pues, señora Libia Ahora que se ganó el auto Lo va a ver muy seguido por aquí ¿Qué? ¿Está insinuando usted? No estoy emitiendo un juicio valorativo Estoy constatando un hecho Ah, pero es que el hecho todavía no ocurre, señorita I Pero ocurrirá Ay, 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 no more, Pele Ay, qué tal afónico Que le hice tanto en el concurso Ay, pero, ¿sabe por qué? Estamos en una party Sí Tenemos todos un auto Claro Yo habría querido Y lo digo en tiempo condicional Porque ya no va a ocurrir A mí me habría encantado Haber podido ayudar más a la señora Libia Pero la verdad es que las preguntas eran tan irrelevantes Perdón, ¿qué quiere decir, señorita Iris? Porque resulta que el mundo del espectáculo No lo es para nada y revela el relevante Como dice usted Porque, claro, la gente que no está de cerca No conoce el medio artístico, pero... Oye, Marilyn, ¿sabe todas esas cuestiones? Todas, todas Ay, sí, Marilyn, no hablaste tanto Gracias Sí, no, sí Nada de tantos agradecimientos Y mañana me van a traer mi regalo también Me muero de ganas que llegue el día de tu morro Ay, yo también Sí Buenos días, mi amor Mira lo que te traje Ay, qué rico ¿Qué te parece? Ay, qué rico Este va a ser un domingo familiar, ¿ya? Va a ser solito entre Nachito, tú y yo Sí, pero está durmiendo, ¿eh? Profundamente parece ¿Y si nos abrimos? Voy yo, yo voy No, 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 ya, deja, yo voy Boni, ¿qué pasó? Ignacio, yo no puedo estar en mi casa Y no tengo donde ir No me puedo quedar acá Sí, por supuesto Pero, ¿qué pasó? Lo que pasa es que mi papá se quedó en la casa Volvió Y yo no puedo estar con él Después de todo lo que hizo, vos Ya, tranquilita Venga Andrea No No me parece una buena idea Por lo menos déjame demostrarte que yo he cambiado Para eso yo necesito tiempo ¿Pero cuánto tiempo? No sé Lo que haga falta Esta noche lo pasamos tan bien todos juntos Lo que toca Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, Raúl No lo niego Lo pasamos muy bien todos juntos Pero no se trata de eso Se trata de sentir Qué es lo que me está pasando a mí Dentro de mí En relación a ti Como Como cuando éramos pareja, Raúl Como cuando nos casamos ¿Te acuerdas? Aló ¿Sí? Hola, mi gorda ¿Cómo estás? Sí, mi amor No, está durmiendo ¿Qué? No le puedo creer Ah, pero es que yo me voy inmediatamente para allá Gracias, mi amor Chao Raúl La Connie se fue de la casa ¿Cómo? Está en la casa de Andrea Yo tengo que irme inmediatamente para allá No, no, no Yo te acompaño No, Raúl, gracias Prefiero ir sola Connie está muy afectada por lo que pasó Y te pediría que Por favor, no te quedes en la casa, ¿ya? Ya, toma Connie, tranquilita Connie, pero es que tú no te puedes Me estás metiendo en los problemas papás y la mamá Yo te lo he dicho un montón de besos Pero es que ¿Cómo no me voy a meter por Andrea Si yo vivo ahí? Yo vivo ahí No puedo soportar que mi papá esté ahí Yo no tengo casa Entonces no tengo dónde vivir Pero, Connie Mira, pero de todas formas, Connie Yo creo que tú no deberías decidir por la mamá Claro, ellos pueden decidir por mí, ¿cierto? Lo que pasa es que yo estoy aburrida de escuchar peleas De escuchar gritos Yo no aguanto más No aguanto más, de verdad Ahora está empezando a estar tranquila Estar un poco más contenta Y pasa esto Por favor Déjenme quedarme acá, ya No sé, yo los puedo ayudar con la guagua O con las cosas de la casa No sé Por favor, Ignacio Bueno, ¿y? Llegó el auto, ¿no? No, pero nosotros no nos vamos a mover de aquí a este Y nos traigan el auto Dijeron que no iban a traer antes del mediodía Pero falta todavía Pero hay que esperar nomás Marilyn, ¿de qué color es? ¿Eh? Ojo, por carne ¿Por qué no te dejáis de preguntar estupidez? Además, el auto de la señora Libby no te lo va a prestar A ti tampoco te lo va a prestar A ver, ¿de cuánto apostamos? Yo creo que no se lo va a prestar a ninguno de los dos Bueno, me avisa cuando llegue No se preocupe, yo le aviso a don Mauricio Si yo también tengo que ver mi premio Oye, ¿y tú, Marilyn? Ah, es que la señora Libiecita Me encargó que yo cuidara sus intereses Entonces yo también tengo que verar Por el mío que viene en camino Claro, como si le fuéramos a robar su auto, ¿no es cierto? Como si fuera la primera vez que ve un auto Mira cómo te conocen, Jota Oye, Carmen Calladita tú Por favor, no me pongas más nervioso, ¿ya? Ay, ya parece que viene No, no, ese es un auto azul Se reserva dos Ya Eh, ¿llegó el auto, Mauricio? No, no, ha llegado todavía don Antonio El juego está esperando afuera Oiga, disculpe don Antonio, pero Ese cuaderno es mío Ya, ahí, ahí Oh, sorry, Mauricio Disculpe, pero yo solo pasé Toma Gracias No, no, no ¿Sabes, Juanito? No, no, alcanza Tenemos que darle algo Anthony, my pedalet Yo tengo uno en el college, my pedalet ¿Qué es lo que es pedalet? Es, eh, bicicleta Para pedalet No, no, no De todas maneras la diferencia es mucha, Juanito No se trata de estafar a la señora Lidia tampoco Pero, pero, Pati, ese auto, ese car, es demasiado caro Y si después lo chocamos No, no, no ¿Sabes, Anthony? Es, es, no es una good idea No ¿Cómo no va a ser una buena idea, Juanito? ¿Cómo no va a ser buena idea? Un auto nuevo, flamante Por, por un furgón que está más o menos, no va a Pero lo tenemos que cambiar Tenemos que, que ver la forma Así que ayude a pensar, Juanito Además, ella al auto no lo ocupa mucho Ayude a pensar Ya, ya, ya Pensé, pensé Fuerte, fuerte, tranquila Pero relájese para pensar Porque no se tiene que cambiar ¿Pero qué le pasa, señorita Iri? No quisiera ni debiera levantarme Pero, es, es, es algo que, que le molestó Que yo le dije No, 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 por Dios, no No, no, por eso no Estoy deprimida porque Todos mis alumnos, todos mis alumnos Presenciaron el concurso Y yo no fui capaz de contestar Ni una sola pregunta Ay, pero, señorita Iri No eran preguntas muy fáciles Que digamos, pues La Marilyn pudo contestar Porque ella es una experta En la vida de la Marilyn Monroe Si es como si fuera la vida de ella misma Claro ¿Ustedes creen que entonces Yo no hice el loco? Pero, ¿cómo se le ocurre, señorita Iri? Mire, si alguien hizo el loco, fui yo ¿Usted por qué? Claro, porque lo único que yo quería Es que Bebe me viera Y no solamente no me vio Sino que además desapareció Mucha atención, señora Lidia Les repito la pregunta Tranquilidad, no se pongan nerviosos Pregunta para el autosuario Kilómetro ¿Cuál era la actriz Que protagonizaba el film Casa Blanca? Iri En 15 segundos, Lidia Solamente 15 segundos Atención Con permiso, don Humberto Ay, ay, ay ¿Para qué se hace el desentendido? Si ya conocía su Lidia ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, don Humberto ¿Usted cree que después de tantos años Me puede hacer pillería? Si yo no soy tonta Mire que va a estar grabando A la Lidia de don Pepe Miré el concurso y la vi Es bien dama Me gustó, fíjese Amelia Ese es el secreto Más grande de mi vida Don Humberto Pero a una mujer tan agradable ¿Por qué la va a esconder? Yo no la escondo El que se esconde soy yo A ver Ahí sí que no le entendí nada ¿Cómo es eso? Buenos días, papá Hola, hija Pasa, pasa Necesito hablar contigo Pero en privado Retírate, Amelia Con permiso, don Humberto Después seguimos conversando ¿Cómo estás? Yo muy bien El que no está muy bien Papá es Luciano Luciano ¿Qué pasó? Llamó por teléfono recién, papá Quería hablar contigo Pero Tú estabas durmiendo ¿Qué pasó? Tuve una discusión con Francisca Y Ella tuvo un accidente Y perdió el niño, papá Pero No entiendo cómo Puede haber pasado algo así ¿Y de poco? Fue todo Tan rápido Te juro que no entiendo nada Oye, hijo Tiene que haber sido horrible Atroz Tú no estabas ahí Pero Imagínate la Francisca Y rogándome Y yo Y vos me fui Te juro que no sé cómo pasó Bueno, Luciano Pero No fue tu culpa Son accidentes Esas cosas pasan Mira quién te lo dice La Francisca está totalmente destruida ¿Está aquí? Sí, está ahí en la pieza En el médico la está viendo Bueno, Francisca El dolor de las piernas Se te va a ir quitando De a poco Con el reposo, simplemente Fue un golpe bastante fuerte, linda Pero Todo resultó perfecto Te felicito A mí nunca se me habría ocurrido Tú eres un imbécil ¿Tú crees que hiciste tu propósito? ¿Ah, no? Estúpido Ay, Dios mío Yo Sinceramente Nunca termino de entenderlas A ustedes dos Pero, Francisca, por favor No creo que sea el momento De pelear, ¿ya? Lo único que te digo Es que Tú trata de Seguir manteniendo Tu papel de niñita sufrida ¿Me entiendes? Punto Yo necesito Acabar Bueno, yo me tengo que Rodrigo, ¿y Si viene Américo a examinarme? Bueno Dice simplemente que Tu médico personal Que te examino Además, no te preocupes No creo que venga muy pronto ¿Por qué? Porque Tenemos visitas en la casa ¿Por qué crees que no me puedo ir para allá? Américo Buenos días Me quedé dormido Lo siento ¿Qué hora es? Las diez y media Ay, estaba tan cansado ¿Te sientes mejor? La verdad es que sí Te agradezco mucho Que hayas venido a acompañarme Tenías razón Yo creo que los nervios Son los que me traicionan Y cuando me siento así de mal La verdad es que me da Mucho miedo quedarme sola Bueno, yo creo que fue una compañía Bien aburrida esta No Ah, tengo que llamar a Luciano Ah, ¿no te vas a quedar a almorzar conmigo? No, me encantaría Pero tengo demasiadas cosas que hacer ¿Sabes? Quisiera seguir conversando contigo Para poder aclarar el asunto ¿De la oficina? Ah ¿Me prestarías teléfono? El mío se me quedó en el aula Por supuesto Toma, este café es para ti Ah, muchas gracias Ahí está el teléfono Ya ¿Te sientes mejor? Sí ¿Por qué no me acompañas al supermercado? ¿Ya? Qué bueno ¿Y sabes qué, mi amor? Podrías aprovechar de ir a comprarte algo de ropa Ahora que tienes plata ¿Pero para qué, mamá? Si tengo un montón de ropa Bueno, ya Vamos, vamos Antes te lo recomiendo Vamos Ya Pese la boquita Mamita ¿Te llamas Luciano? Sí, mi amor Yo le voy a dar el recado No se preocupe Ya, gracias Chao Chao Ya, pues apura la causa, señorita Daniela Ya Hola, Daniela Hola, ¿qué está diciendo acá? Necesito hablarte Bueno, puedes venir después No, mire, es súper importante Se trata de Luciano ¿Luciano? Sí ¿Qué pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Hola, Marco Eh, respete un poco Vamos, pues Papá, no te puedo acompañar porque el Marco necesita hablar conmigo Ah, bueno Oye, pero por favor, no te desaparezca Ay, no Ya Chao, que te haga bien Chao, adiós Adiós, Marco ¿Qué pasó? Vamos a algún lugar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dime Vamos, ahí te explico, vamos Pasa Lo siento, Luciano ¿Y el papá? Le avisé, pero tenía que salir ¿Cómo que tenía que salir? No sé, no me dijo Salió simplemente, olé Es que la dio a haber afectado a un hombre Lo sabes En estas cosas uno no sabe qué hacer ¿Y Francisca cómo está? Mejor ¿Puedo pasar a verla? Bueno Pero no la moleste, ¿ah? Que necesita descansar ¿Cuál es el nombre del médico que la atendió? No sé, fíjate Pero tú lo conoces, ¿no? Sí, el ginecólogo que siempre la ha visto ¿Por qué? Porque me parece extraño que la haya dejado aquí en la casa Siempre hay el peligro de una hemorragia Bueno, igual dijo que iba a volver en la tarde Voy a pasar después a hablar con él Ahora me voy a la casa, me quiero dar un baño ¿Te quedaste en la clínica? No Bueno, pero Humberto va a venir Un rato, no te preocupes No te preocupes por el que viene Hasta luego Lo siento, Francisca No te creo Pienso que debe ser muy doloroso perder un hijo Sobre todo para ti, que sé que estás enamorada de mi hermano, ¿no? Si hay algo que yo pueda hacer Ándate ¿Cómo? Tú has hecho todo lo posible para separarme de Luciano Y ahora que me ha dado un pésame Sal de aquí De verdad que lo siento Cínica Me imagino que habrás pasado una noche muy agradable, ¿no? Déjate decir estupidez ¿Cómo querés que pasara noche? Te horrorizabas ¿Ah, sí? ¿Cómo te la arreglaste para disimularlo? Una vez más ocupaste tus irresistibles encanos Suéltame, suéltame Déjate decir estupidez Bueno, ¿y cómo quedó Francisca? Ahí, viviendo su película Ella realmente cree que perdió un hijo, Regina En todo caso es buena actriz tu sobrina Hasta a mí me conmueve, fíjate ¿Y sus piernas cómo estaban? Llena de moretones Yo creo que le dio demasiado realismo a ese accidente Se le pasó un poco la mano Pero bueno, en todo caso el plan resultó No, si no era ningún plan Luciano la iba a dejar ¿Cómo y por eso ella se tiró al auto? Sí, Francisca realmente está enamorada de Luciano Bueno, en todo caso esta vez salió ganando, diría yo Porque conversé con él y me dijo que estaba dispuesto A quedarse con ella todo el tiempo que fuera necesario Daniela, Daniela, tranquilízate Es que tú no entiendes, Marcos Todo esto es mi culpa Si yo no hubiera estado Pero si fue un accidente Le pasa a cualquiera ¿Cómo está la Francisca? Más o menos ¿Y Luciano? Bueno, justamente de eso quería hablarte, Daniela Luciano está muy afectado con todo esto y... Bueno, yo creo que en este momento está con Francisca Sí, por supuesto que sí Daniela, las cosas están muy malas Escúchame Luciano se culpa de todo, ¿verdad? Y yo creo que la única persona que puede hablar con él es tú ¿Yo? ¿Por qué yo? Bueno, porque él está muy mal Yo nunca debería haber hablado con Luciano Nunca, nunca Luciano no debes culparte Bueno, ¿y quién tiene la culpa entonces? ¿Fui yo? Yo, yo me fui de equipo Y él se quedó rogándome para que no me fuera Y me dio exactamente lo mismo Y me arranqué Ahora no saco nada con arrepentirme Pero mira, no te preocupes más Y todo se va a solucionar Francisca se va a reponer Pero yo no voy a poder arreglarle su vida No me puedo Ya Luciano Francisca, ¿por qué te levantaste? Es que no quiero estar sola Tienes que estar en la camita Bueno, yo los dejo Chao, Luciano Chao Cuídate, Francisca Qué maravilla Bueno, apenas llegue, don Pepe Yo los voy a llevar a toda misa Ay, ¿desde cuándo acá estás tan devoto últimamente? Ay, que tenemos que ir a la iglesia a dar gracias al señor A rezar por el premio que se ganó la señora Lidia Bueno, la verdad es que el mérito fue de la Marilyn Sí, pero ¿cómo se lo va a dar a la Marilyn? No, perdónenme, pero yo soy el dueño de casa Y soy el patrón de Marilyn Usted debería por lo menos Lo que tú deberías hacer es dejar tranquila a la gente, Antonio ¿Hasta cuándo? Pero ¿por qué lo voy a...? ¡Don Pepe! ¡Don Pepe! ¡Amigo mío! ¡Qué gusto! Mire, mire Vamos a ir a dar una vuelta en auto Todos, todos para probarla No se preocupe, señora Lidia Nosotros nos vamos a ir para adentro Señora Zulema Yo quería disculparme ante usted Por haberme ido anoche de su casa Sin despedirme Es que tenía algo muy urgente que hacer Sí, sí, sí ¿Te gusta? Me encanta Ya, no Tanta cháchara Y llevamos todos a dar una vuelta Por todos los barrios Lidia, yo quisiera hablar contigo un momento ¿Sabes manejar? Sí Ah, las llaves del reino Don Pepe, cuidado Esto no son como los que tenían bigote antes ¿Se acuerda? Tiene que tener cuidado, Don Pepe Ya, vamos Antonio, escúcheme Ahora voy a salir yo con Pepe Vamos a salir solitos Y en la tarde, si usted quiere Podemos dar una vuelta todos juntos ¿A qué le parece? ¿Cómo? ¿Qué me parece? No me parece, la verdad Porque yo pensaba que Que como somos amigos con Don Pepe Iba a dar una... Don Antonio, por favor Antonio, por favor O sea, hasta el niño chico ¿Qué niño chico? Claro Mira, todos tienen auto Todos tienen auto, menos yo Claro, ellos van a ir a dar vuelta Y ahí... Que le vaya bien No estoy ni ahí con su auto Este es mi regalo Ese que está allá Es el de la señorita Iris Ya, pero ábrelo, ábrelo Marilyn Sí, conmigo No Sí, Marilyn Yo veo que buena buena Uy, es súper bonito, Marilyn Bonito Es magnífico Es precioso Es maravilloso Es fantástico Es casi universal Más de virtud Pero Marilyn ¿Por qué te pones a llorar? Es que es el regalo más lindo Que me han hecho Y no me lo hizo un hombre Y me lo hizo Se lo debo a la señorita Libiecita Pero Marilyn Tú no le debes nada a nadie Si no fuera por ti la señora Libia No se habría ganado en la auto Sí, pues Además que no se lo va a prestar a nadie Además, piensa Este regalo te lo dio una televisión, Marilyn ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Es como que ellos hubieran adivinado Mis cualidades artísticas ¿Y por qué, Marilyn? ¿Qué tiene que ver las cualidades artísticas? ¿Cómo te veo? Digo que sí Pues no es que Este es un video Un video es arte Y yo soy artista Voy a poder ver Todas las películas que yo quiera Bueno, podemos ver Todos los recitales que quieramos también No, películas Películas Yo soy de la pantalla grande Como la Marilyn Monroe Nacía y Bueno, en la pantalla chica Se han hecho cosas muy lindas también Don Mauricio ¿Por qué no me estás sacando? Claro Oye, yo voy a tomar un pasito de agua Y vuelvo, ¿ya? Gracias ¿Cómo se puso? Es complicado Es complicado Es súper buena carita Ahí tiene el pavo Oye, Carmen ¿Me vas a interrogar? Ya, pues tráeme las preguntas Ya, al tiro ¿Qué? ¿Lo va a qué? Lo voy a interrogar, mate Es para preparar un ramo ¿Me entiendes? No Vaya, a ver Que después de esto Hay que arperita en derecho Penal 1 Penal 2 Civil 1 Civil 2 El de la señorita Billy Rubina Será igual a este ¿Qué cosa? El regalo de la señorita Ahí Me que es una caja Igual que ¿Qué pasa, Marilyn? Que me pone nerviosa El regalo El regalo de la señorita Ahí Sí, yo me iba Lo dejé ahí Y no está Ay, pero a lo mejor Ella lo tomó Ella misma Y se lo llevó Pero sí Ahí estaba ahí Ahí estaba ahí Un mini componente Con control remoto La suerte Ajá Acho queye Es una caja Ajá La suerte Ya Los Vamos a ver qué hago. Siga... Par... ...pi... ...si... ...tan... ...no. Siga... ...partici... ...partici... ...tan... ...se va a ser... ...a ver qué pasa a mi alrededor... ...estoy cansado de creer en todo... ...sufrir por todo... Amor mío... ...ya se fue toda la gente... ...tú no me vas a contar por qué has estado tan triste durante toda la misa... ...es que... ...es que... ...tengo mucha pena... ...es por un problema... ...de familia... ...de familia, mi amor... ...yo tengo dos hijos... ...bebe... ...bebe... ...no me lo habías dicho nunca... ...me amor... ...yo... ...yo quiero conocer a tus hijos... ...por supuesto que lo vas a conocer... ...la mayor... ...se llama Fernanda... ...y mi hijo... ...y... ...¿pasado algo con ellos, mi amor? ... ...la novia... ...de mi hijo... ...estaba embarazada... ...y anoche perdió a su niño... ...no... ...ay, bebe... ...qué pena más grande, mi amor... ...lo siento... ...ayer... ...Francisa... ...así se llama... ...la novia de mi hijo... ...fue a la casa... ...hacer los planes para... ...el matrimonio... ...yo no quise escucharla... ...me siento tan culpable... ...ay, amor... ...no te puedes sentir culpable... ...porque... ...tú no tuviste nada que ver en eso... ...era mi nieto... ...perdí... ...la última oportunidad de ver a mi nieto... ...nunca más... ...tendré otra oportunidad... ...ah... 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 ¿Te traigo algo, no? ¿Quieres un tecito o algo para comer? Luciano... ...no es necesario que te quedes conmigo... ...¿por qué dices eso? ... ...anoche te ibas a ir, ¿no? ... ...ay, no hablemos de eso ahora, por favor... ...tú no eres culpable de nada, Luciano... ...y yo... ...yo no quiero que estés conmigo, por lástima... ...pero si no estoy contigo, por lástima... ...estoy contigo porque te quiero... ...y porque me preocupa mucho lo que te pasa... ...me estás mintiendo... ...no te estoy mintiendo... ...de verdad... ...quiero que descanses, ¿no? ...no pienses en esas cosas... ...trata de estar... ...tranquila... ...el médico lo dijo, ¿no? ...tienes que estar tranquila... ...ay, ¿qué me importa lo que haya dicho el médico? ¿Acaso él hizo algo por mi hijo? ...Nada... ...él no hizo nada... ...bueno, en cierta forma nos previno... ...dijo que no podías alterarte... ...yo soy la que debería haberme ido... ...no sé por qué me quedé aquí... ...igual yo tengo la culpa de todo lo que pasó... ...no, Luciano, no, no es tu culpa... ...te juro que no vas a estar sola... ...no te voy a dejar sola en ningún momento... ...te lo juro... ...¿en serio que no querés que te acompañe un rato? ...no, Marcos, gracias... ...tengo mucho en qué pensar y... ...esto no va a ser fácil... ...gracias por hablar conmigo... ...no me de las gracias... ...chao... Hola, Dani... ...¿qué pasa, mi amor? Dani, ¿qué te pasa, linda? ...ya... ...ya... ...ya, mi niña... ...hoff, di tu, ¡Está bien! ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El que tiene que ayudar a tu hijo Ahora eres tú Yo no me atrevería a ir a hablar con él ¿Y a dónde se supone que nos vamos? A la playa Oye, pero tienes que quedarte en la cama por lo menos un par de días para estar bien No, Luciano, no, lo que yo necesito es salir de aquí Si no quieres acompañarme no importa, yo voy sola No, si eso no es el problema, pero es que tienes que consultarlo con tu médico primero ¿Aló? ¿Sí? ¿De parte de quién? Perdón, ¿de parte de quién? ¿Es para mí? Es una mujer que dice ser tu madre Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo Mi amor está cayendo profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo buscando en tu universo alguna contraseña Deja de mostrarte un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desbastado Rodeada de codicia Rodeada de codicia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos A un mundo desbastado 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 ¿De dónde se supone que nosotros tenemos un minicón por padre? Lo que estoy pensando ahora es cómo vamos a rifarlo Porque con esa rifa vamos a tener plata para yo no en un van Mi amor, tienes que irte, entiéndelo Américo viene para acá y yo tengo que pensar qué es lo que le voy a decir ¿Qué le vas a decir? Que se vaya al infierno ¿Eso es lo que le vas a decir? ¿Te queda claro? ¿Qué pues? Dame un beso Connie, yo creo que tú no deberías decidir por lo que la mamá y el papá hagan Por eso que estoy acá, porque no puedo decidir A mi edad da miedo enamorarse Y parece que era su mamá